Ay, Dios, si yo tengo los poderes, ¿quién tú eres? Ay, Dios, hágame lo que me debes, con tu suerte se va Solamente hay panas en las buenas, en las malas, las muertes hechas Si repites la misma escena, yeah Ahora que volví metiendo candela, sigue bebiendo whisky de mierda Mamá, verga, ¿quién tú eres? Dime quién chucha tú eres, para hablar de mí, ¿quién tú eres? Dime quién chucha tú eres, para hablar de mí, yeah Todas mis putas ensayan, vale Ando bien fresco en la suite y bebiendo calmante Soy director de la Warner Bros, me ves y quedas estado de chau Lo siento, maniga, yo soy el boss Mamá, verga, ¿quién tú eres? Dime quién chucha tú eres, para hablar de mí, ¿quién tú eres? Dime quién chucha tú eres, para hablar de mí, yeah Quién chucha tú eres, hablan de más, por eso se muere A mí nada me afecta, mi corazón congelado como nieve Si me debes, seguro será noticia por la tele Si me debes, la deuda la pagarán tus descendientes Viven hablando de mí, mi puta no va a culiarte Dímelo Siri, ¿quieres ser mi clon? No le sale toda mi people Canta conmigo, arma en el pitón Te hacemos un lío, lío Mamá, verga, ¿quién tú eres? Dime quién chucha tú eres, para hablar de mí, ¿quién tú eres?